Y bueno, vamos a empezar esa ayudantía, la ayudantía 1, la ayudantía de apoyo para el grupo B6 y AB. El tema número 1 es estructura atómica, ¿no? Para eso vamos a repasar un pequeño concepto de número atómico y número de masa. ¿Qué es el número atómico? El número atómico nos indica la cantidad de protones que existe en un núcleo. Es decir, el número atómico es igual al número de protones. Pero si el átomo es neutro, entonces los protones son igual a los electrones. Con este pequeño concepto sabría decir que el número atómico es igual a los protones cuando sea siempre. Ahora, si el átomo es neutro, el número de protones es igual al número de electrones. Esta pequeña fórmula es la más básica, ¿no? Que igual yo avancé, ¿no? Con de los ríos y sirve mucho. El otro concepto, el número de masa. El número de masa es la suma del número de protones y número de neutrones. Es decir, el número de masa está representado por la letra A y es igual a los protones más los neutrones. En sí, hoy día vamos a hacer estas pequeñas tres fórmulas. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de estas tres fórmulas aplicándolos. Con este pequeño concepto y sabiendo estas tres fórmulas, vamos a pasar a los ejercicios. El primer ejercicio nos dice lo siguiente. Un átomo neutro contiene 14 neutrones en su núcleo y 13 electrones en su envoltura electrónica. Determine acá el número de masa de dicho átomo. Primero lo que hago al leer el enunciado me dice que es un átomo neutro, ¿no? Así que lo voy a poner de un color para que pueda diferenciarlo. Al saber que un átomo es neutro, veo acá qué fórmula voy a ocupar. Si el átomo es neutro, el número de electrones es igual al número de protones, ¿no? Entonces voy a sacar acá los datos, ¿no? Si saco los datos, digo que el número de protones, perdón, el número de electrones, el número de electrones, ¿a qué es igual? Es igual a 13. ¿Va qué raro? Es igual a 13. ¿Cómo se queda 13? Por acá. Esto me dice que existe 13 electrones en su envoltura electrónica. Así que lo voy a poner de otro color, ¿no? De color celeste. Muy bien. ¿Qué más dicen? Que me dicen que contiene 14 neutrones. Contiene 14 neutrones. Esto lo voy a diferenciar poniendo que sea de color amarillo. Entonces yo sé que el número de neutrones es igual a 14. Ahora, la pregunta es, ¿qué me pide enunciado? Me dice, determine el número de masa de dicho átomo. El número de masa. Así que voy a volver a la fórmula. ¿Y a qué es igual el número de masa? El número másico o número de masa es igual a protones más neutrones. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Yo tengo electrones, ¿no? Y me dicen que el átomo es neutro. ¿Qué fórmula voy a ocupar? Esta pequeña fórmula. Esto la voy a ocupar y la voy a poner acá. Cuando el átomo es neutro, esta fórmula la voy a ocupar. Ahora, sabiendo esto, lo que hago es lo siguiente. Voy a reemplazar. ¿Cuántos es el número de protones? 13. Sí. 13, ¿no? 13. ¿Por qué 13? Porque el número de electrones es 13. ¿Y esta fórmula? ¿Por qué ocupa esta fórmula? Porque el enunciado me dice claramente que es un átomo neutro. Ahora, ¿qué fórmula voy a ocupar para calcular el número de masa? Vuelvo acá a la teoría. Yo sé que el número másico o el número de masa es igual a la siguiente fórmula. El número de masa, protones más neutrones. Así que esto lo voy a copiar acá abajo. Y tengo esta pequeña fórmula, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿tengo el número de protones? Lo tengo, que es 13. ¿Tengo el número de neutrones? Lo tengo, que es 14. ¿Qué es lo que me queda? Me queda solo reemplazar en la fórmula. Y así poder tener todo. Lo voy a reemplazar. ¿Cuántos protones hay? Existen 13 protones. Más, ¿cuántos neutrones? Existen 14 neutrones. Y si por favor lo pueden calcular eso, ¿cuánto les sale? 27. 27. Entonces, este es el número de masa de dicho átomo. ¿Hasta acá tiene alguna pregunta alguien? Esto fue este pequeño ejercicio, ¿no? ¿Se llegó a entender? Pregunto, por favor. O quieren que se lo explique de vuelta. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ya, eso más que todo es, ya, eso más que todo, aunque no crean en el pregunte examen, bueno, para el grupo, el grupo I, el grupo E y el grupo E2, como yo pasé con ese docente, siempre preguntaba estos modelos, así que ya también lo memoricé ya, de memoria la fórmula. Pero, este fue un modelo de examen del grupo G, creo, que se metió. Después vamos a resolver más modelos. Ahora, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Si se quedó claro esto, por favor, me dicen para que pasemos al siguiente. Si no entienden algo, si algo no entienden, por favor, me van a parar. Si, por ejemplo, no me entendieron cómo calculé eso, me dicen, este, Erwin, por favor, volve a explicar, volve a explicar hasta que se entienda, ¿no? Como dice un dicho, es mejor entender, a quedar con esa duda y que vayan al final del semestre y recién sepan cuál era la pregunta, la duda, así que no tengan miedo. Siempre que tengan duda, pregúntenla, no tengan el temor. Ahora, este ejercicio acá, el segundo, ¿qué me dicen? Allá ve el número de electrones, protones y neutrones para el átomo con número atómico 25 y el número de masa 55. Entonces, ya me da de dato el número atómico, que es, lo voy a poner de color verde, 25, y ya me da de dato el número de masa, que es 55, ¿no? Me pide el número de electrones, ¿no? Electrones. Voy a poner de otro color, de color naranja. Ahora, me pide el, perdón, me pide aparte el número de protones. Lo voy a poner de otro color, de color verde, y me pide el número de neutrones. Ahora, si el enunciado no me dice que es un átomo neutro y tampoco me dice la valencia del átomo o el guillón que tiene, yo voy a asumir que es un átomo neutro. Si es que el enunciado no me dice nada. Este pequeño enunciado no me dice si es átomo neutro, tampoco me dice si tiene valencia positiva o valencia negativa. Así que se asume automáticamente en este tipo de ejercicio, si no dice nada, que es un átomo neutro. ¿Cómo lo resuelvo? Lo siguiente. ¿Qué fórmula voy a ocupar? Voy a ocupar esta pequeña fórmula. El número atómico es igual al número de protones. Entonces, acá lo que hago es lo siguiente. Pongo esto, y como el átomo es neutro, como el átomo es neutro, esto es igual a, cuando el átomo es neutro, el número de protones es igual al número de electrones. Entonces, en teoría, cuando el átomo sea neutro, voy a ocupar esta pequeña fórmula, que el número atómico es igual al número de protones y es igual al número de electrones. Con esto voy a comenzar a resolver mi ejercicio. Como me pide el número de protones, la pregunta es, ¿cuánto es el número de protones para este ejercicio? ¿25? ¿25. 25. 25. Muy bien, es 25. Es 25. Ahora, ¿cuánto sería el número de electrones para este ejercicio? Sabiendo que el número atómico es igual al número de protones y de electrones. 25. 25. Está muy bien, es 25. ¿Por qué es 25? 25 porque cumple esta ecuación y es un átomo neutro. Esto es igual a 25. Ahora, ¿cómo calculo el número de masa? Ah, no, perdón, ¿cómo calculo el número de neutrones? ¿Con qué fórmula puedo calcular? Para eso voy a volver a la primera diapositiva y voy a buscar una fórmula que tenga el número de neutrones. Me dice que el número de neutrones. Me dice que el número de masa es igual a protones más neutrones. Entonces, esta pequeña fórmula la voy a ocupar. Y yo ya tengo el número de enunciado ya me da el número de masa o número más. Lo que hago es reemplazarlo. De acá de esta pequeña fórmula de acá, lo que yo voy a hacer es despejar el número de neutrones. Ya tengo el número de masa, ya tengo el número de protones. Entonces, ¿qué es lo que me falta? Me falta el número de neutrones. ¿Qué es lo que hago? Despejar. Este número de protones está con signo positivo. ¿Cómo pasaría al otro extremo? Con signo negativo. Exactamente, pasa con signo negativo. Entonces, en este caso, pasaría menos. Es con signo negativo. Y bueno, lo que me queda es reemplazar la fórmula y así tener mi dato. Si lo pueden ir calculando, por favor. Mientras voy a estar acomodando esta cosa. Es igual al número de masa, 55 menos el número de protones, que es 25. Y eso me sale. ¿Cuánto sería el número de neutrones? 30. 30. Esto es igual a 30. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor, de cómo hicimos algo? Este fue el segundo ejercicio. Pregunto, ¿se llegó a entender? ¿Alguien tiene alguna duda? Me pedía el enunciado el número de electrones. Me pedía el número de protones. Y me pedía el número de neutrones. Y ya lo calculé, que es 30. Vuelvo a preguntar, ¿se llegó a entender este pequeño ejercicio? Sí, está bien. Muy bien. Pasemos a la siguiente, entonces. La representación del átomo de un elemento. Esta letra E de acá, la letra E, sería el elemento. Puede ser aluminio, puede ser sodio, bismuto o cualquier otro elemento. La letra A, que es la letra A, es el número másico o el número de masa, que se encuentra acá. La representación, siempre que hay un símbolo, va a ir el valor acá, del número de masa. El número atómico está representado en la parte de acá, que es Z. Ahora, la letra X acá, sería la carga iónica del elemento. Es decir, su valencia. Si esto es un ejemplo, sodio, la valencia de sodio es más uno. Si esto es calcio, sería acá calcio, valencia, más dos acá arriba. Y así, de la forma como se lo va a representar en la siguiente, el elemento, al lado arriba, el número de masa, en la parte de abajo, el número atómico, y en la parte de acá arriba, su valencia, la carga iónica del elemento. Ya con esto vamos a entrar a los pequeños conceptos, qué es un catión y qué es un anión. Los cationes. Los cationes son los que pierden sus electrones. Lo voy a poner acá de color. El catión va a perder su electrón, pero va a ganar una carga positiva. Va a ganar una carga positiva. Lo voy a poner de color verde. Es decir, si mi elemento era, si estaba neutro el sodio, va a perder un electrón, pero va a tener una carga positiva. Es por eso que sería más uno. Un claro ejemplo es el sodio, Na, con valencia más uno. Ahora, pasemos al siguiente concepto. ¿Qué son los aniones? Un anión es el que gana los electrones. Lo voy a poner acá de color. Un anión va a ganar sus electrones, pero tiene carga negativa. Lo voy a poner de color. Tiene carga negativa. Es decir, un ejemplo puede ser los no metales. Puede ser el cloro, con valencia negativa. Siempre que un átomo o un elemento va a ganar un electrón, va a tener carga negativa. Siempre que un elemento va a perder un electrón, va a ganar una carga positiva. Es por eso que tengo el ejemplo. Cuando pierde electrones, va a tener su carga positiva. Un ejemplo, el sodio. Cuando gana electrones, va a tener una carga negativa. Como el ejemplo, el cloro. Con este pequeño concepto, vamos a pasar a resolver algunos ejercicios. Y vuelvo a preguntar, ¿se entendieron estos dos conceptos de cationes y aniones? Bien, ahora vamos a pasar a los pequeños ejemplos. Un ejemplo dice, calcular el número de electrones, protones y neutrones. Este elemento sería el bromo, BR. Entonces, ¿cómo calculo cuál sería el número de protones para este elemento? Para eso, 35. 35. Muy bien. Ahora vamos a copiar esta pequeña fórmula. El número de protones es igual al número atómico. Y si vemos cómo es la representación del elemento, abajo va a ir el número atómico, arriba el número de masa. Y al lado derecho, la carga que tiene, la carga iónica. En este caso, vamos a resolver acá paso por paso para que digan cómo salió. Esto lo voy a poner de rojo. Y bueno, el número atómico de este elemento es 35. Entonces, ¿el número de protones cuánto sería? 35. Voy a poner acá que es 35. Ahora, ¿cuánto sería el número de neutrones para este átomo? Entonces, vuelvo acá arriba. ¿Qué fórmula voy a ocupar? La fórmula del número másico. Y lo voy a volver a copiar acá. Ay, perdón, salió mal eso. Y acá. De esta fórmula, ¿qué es lo que tengo? Si bien yo sé la representación de acá arriba, esto de acá arriba es el número de masa. Según la diapositiva anterior, el número de masa. Y yo tengo acá el número atómico que es igual al número de protones. Acá debe ser protones, me equivoqué. Protones. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Si tengo el número de protones y tengo el número de masa, ¿qué es lo que debo despejar? De esta pequeña. Neutrones. Neutrones. Voy a despejar neutrones. Y ¿cómo lo despejo? Lo siguiente, ¿no? Como dije, está con signo positivo, va a pasar a otro extremo con signo negativo. Sería esto. Menos. Menos protones. Esto lo voy a copiar y lo voy a pegar. Ahora, por favor, si ustedes lo pueden calcular, sería mucho mejor. ¿Cuánto les sale? 44. 44. 44. 44, sale. Esto es igual a, a ver, 79 menos 35. 35 es igual a 44. Entonces, ¿cuánto sería el número de neutrones? 44. 44. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos electrones tiene este elemento? 35. 35. ¿Otra persona? Para eso vamos a ver pequeño concepto que dije acá. Los cationes son los que pierden electrón y tienen una carga positiva. Los aniones ganan sus electrones Pero tienen una carga negativa En este caso, ¿cuál es su carga? Negativa, ¿no? Tiene una carga menos 1 Negativa Entonces, si tienen carga negativa ¿Qué es lo que hace? Son los que ganan electrones En otras palabras Cuando un átomo es neutro Sus electrones es 35 Pero como tiene una carga negativa Lo voy a poner acá de color Como tiene una carga negativa Menos 1 Lo que hace es ganar un electrón Entonces, tiene 36 electrones ¿Por qué tiene 36? Porque estoy obedeciendo al concepto Que este es un anionero Va a ganar un electrón Y tiene carga negativa Como tiene carga negativa Ganó un electrón De 35 Al ganar un electrón Son 36 electrones Ahora, pregunto ¿Se entendió este pequeño ejercicio? Para que pasemos al siguiente ¿O quién no entendió? Se entendió Se entendió Perfecto Y así van a ver que Es muy diferente Que medida que un átomo es neutro A que tenga una valencia En este caso tiene una valencia Pasemos a este pequeño otro ejemplo A este ejemplo 2 Me da el magnesio MG ¿Qué es lo que hago? Me dicen calcular el número de protones Neutrones y electrones ¿Cómo lo calculo? Como hice acá El número de protones ¿Cuánto sería? Voy a ocupar la misma fórmula Ya Por favor si pueden ayudarme ¿Cuánto es el número de protones? 12 12 Muy bien El número de protones es 12 12 Entonces acá va a ser 12 Ahora ¿Cuánto es el número de neutrones? Voy a ocupar 12 igual 12 12 igual Así que vamos a ponerla acá Por si acaso Por si alguien no entendió Va a estar en la diapositiva ¿No? Igual la voy a pasar Terminando la ayudantía Aunque no crean Este es muy básico Y hay personas que le esperan En esto Pero es porque No han venido a clase O no han asistido A la ayudantía Bueno Este caso es acá 24 menos 12 Y este es igual A 12 Y acá va a ser 12 Ahora ¿Cuánto es el número De electrones? 10 10 Muy bien Es 10 Es 10 Es 10 No puedo cambiar ¿Por qué es 10? Porque acá Ha ganado Dos electrones Su valencia es más 2 Y voy a Ocupar El concepto De los cationes Si pierde electrones Tiene carga positiva Como en este caso Tiene una carga positiva Más 2 Es decir Que ha perdido Dos electrones Y este es el ejemplo 2 Si no tienen dudas Vamos a pasar al ejemplo 3 y 4 Y después vamos a ver Los tipos de átomos Que son Isótopos Isóbaros Isótopos ¿Se entendió bien esta parte? Pregunto Sí Muy bien Hacemos al siguiente ejemplo Este es muy básico ya ¿Cuánto es el número De protones de acá? Ya no hagamos 20 20 ¿Cuánto es el número De neutrones? 20 20 igual ¿Cuánto sería El número de neutrones? 18 18 18 18 18 Es lo mismo que 18 Ya lo van entendiendo Ahora pasemos A este pequeño ejemplo El de acá El manganeso MN ¿Cuánto es el número De protones En este caso? 25 25 25 ¿No? Perfecto ¿Cuánto es el número De neutrones? 30 30 30 La diferencia 55 Menos 25 ¿Y cuánto es el número De electrones? Para este 25 25 ¿Por qué es 25? 24 No Es 25 ¿Por qué es 25? Porque 29 No, no Está bien Es 25 ¿Por qué es 25 acá? En la parte ¿Por qué es neutro? ¿Por qué es neutro? El átomo es neutro ¿Y qué les dije acá Arriba? La teoría Si el átomo es neutro El número de protones Es igual al número De electrones Siempre que sea neutro En este ejemplo En este ejemplo acá No tiene valencia Entonces me da A entender Que el átomo Es neutro Es por eso que hay 25 ¿Ya? Por si acaso Voy a copiar esta fórmula acá Para que después No vean cómo salió En la parte de acá Pregunto ¿Se entendió eso El número atómico? Para que pasemos A los siguientes Ejemplos que tengo Y empecemos A resolver Modelo de examen Entonces Sí Cuando Hay una valencia Más uno Cuando hay una valencia Uno Va a tener Sí o sí El más uno A ver Siempre que tengas acá Una valencia Voy a ver En qué concepto Me voy Si es un catión O es un anión Y eso lo hemos visto acá ¿No? Los cationes Son los que tienen Los que tienen Carga positiva Porque han perdido Un electrón Los aniones Son los que Tienen carga negativa Porque han ganado Un electrón Pero si no tienen Carga acá arriba Es que es un Átomo neutro Es el Es por eso Porque no tiene nada Es neutro El átomo Ya Gracias Para que pasemos Al siguiente Ejercicio Bueno Si no hay más preguntas Pasemos al siguiente Vamos a ver Los tipos De átomos Existen Los isótopos Los isóbaros Y los isótonos ¿No? Un claro ejemplo Vamos a ver La pequeña teoría Ahorita Y después Vamos a ver Los ejercicios Los isótopos ¿Qué son los isótopos? Son átomos Que tienen El mismo Número atómico Pero tienen Distinto Número másico O número de masa ¿Qué es lo que me importa Esa teoría? Saber que tiene Tiene El mismo Número atómico Lo voy a poner De color Verde Pero tiene Distinto Número Másico O distinto Número de masa Este es el concepto Para los isótopos Ahora Vamos a ver El concepto Para los isóbaros ¿Qué es un isóbaro? Son átomos Que tienen Diferente Número Atómico Pero tienen Igual Número Másico Es decir El concepto Me dice Que tienen Diferente Número atómico Lo voy a poner De color Verde Los isóbaros Tienen Diferente Número atómico Pero Van a tener Igual Número Másico O igual Número de masa Lo voy a poner De otro color Ahora Pasemos Al concepto ¿Qué es Un isótono? Un isótono Es un átomo Que tiene Diferente Número atómico Entonces Voy a poner Este concepto De otro color Tiene Diferente Número atómico Pero También Tiene Diferente Número Másico Es decir Un isótono Tiene Diferente Número atómico Tiene Diferente Número Másico Pero Tiene Igual Número De neutrones Y esto Y esto Lo voy a poner De color Color rojo Ahora Con esos tres Conceptos Yo debo Memorizármelos Para que yo Pueda resolver Cualquier Tipo de ejercicio Y a partir De ahora Esta pregunta De isótopos Isóbaros Isótonos Son preguntas De modelo De examen De cualquier Docente Ahorita vamos a ver Algunos modelos Como les dije Yo pasé Con el grupo I El grupo G El grupo D2 Que son El ingeniero De los ríos Y todos los modelos Que pueden ver Siempre va a haber Una pregunta De isótopo Este es De primer parcial Este es otro modelo Del primer parcial Es un isótopo Este es otro modelo Del primer parcial Que igual Me pide Isótopo Y sobra Y este es Un examen Final De la materia Del grupo G Del 2013 Igual Me pide Isótopo En teoría Debo saber Yo Estos pequeños Conceptos Siempre que sea Un isótopo Tiene Igual Número atómico Pero diferente Número de masa Isóbaros Tienen igual Diferente Número atómico Pero igual Número de masa Másico Isótopo Tiene diferente Número atómico Diferente Número de masa Este me olvidé Poner acá De color Y tienen Igual Número de Neutrones Con estos conceptos Voy a empezar A resolver Un ejercicio Modelo examen Así que Para eso Vamos a Guiarnos Y vamos a buscar Un modelo Ya en la cara Vamos a resolver La pregunta Número uno De este modelo Y van a ver Que si ustedes Saben ese pequeño Concepto Se les va a ser Muy fácil Resolver El ejercicio Y le voy a poner Esto acá Bueno No se ve muy bien Pero después Lo voy a pasar Ya escrito Para que se pueda ver Entonces ¿Qué es lo que hago En este modelo Primero? Voy a leer El enunciado ¿Qué me dice El enunciado? Me dice Dos átomos A y B Son isótopos ¿No? Entonces Lo que voy a hacer Lo siguiente Voy a copiar Acá Y voy a decir Que A ver Voy a decir Que el átomo A Voy a poner Más color Más tamaño El átomo A Y el átomo B Son isótopos Lo voy a poner Acá Y este es el átomo B Hay que Espera El átomo Es el átomo De 36 Ya Me dice Que son isótopos Sabiendo Que el número Atómico De A Es 26 Y el número De masa De B Es 57 ¿Cuál es El número De neutrones Electrones Y protones Del átomo B Entonces Para esto Voy a Lo primero Que voy a hacer Voy a sacar Los datos Como me dice Que son Isótopos Entro acá Y voy a Memorizarme El concepto Que son Los isótopos Perdón Isótopos Los isótopos De vuelta Acá si veo Tienen Tienen El mismo Número Atómico Pero distinto Número Másico Entonces Lo que hago Acá Es poner Esto Que son Isótopos Y rellenar Los datos A ver Que dice Sabiendo Que el número Atómico De A Es 26 Entonces El número Atómico De A Está representado Por la letra Z Voy a poner Acá Copiar Esto Si el número Atómico Acá Es 26 ¿Qué más Me da el dato Al inciso A El número De masa De B Es 57 El número De El número De masa De B Es 57 Entonces Esto lo voy a poner Acá Más pequeño Me dice Que el número De masa De B Es 57 El número De masa ¿Con qué lo Represento? Lo represento Con la letra A Me dice Que es 57 Y ¿Qué más Dice? A ver ¿Cuál es El número De neutrones Electrones Y protones Para el Átomo De B? La pregunta Es ¿Cómo lo Resuelve Esa? Ya saqué Estos datos De acá El número Atómico De 26 De B Ya El número Atómico De A Ahora Vamos a poner El concepto Isótopo ¿Qué es Un isótopo? Tiene Igual Número Atómico Pero Distinto Número De masa Una pequeña Fórmula Que puedo Encontrar Siempre que Sea isótopo Va a ser Igual Número Atómico Pero Va a tener Diferente Número De masa Un número Diferente Va a tener Diferente Número De masa Diferente La letra A Ahora Pasándonos Como este Es un isótopo Y el isótopo Me dice Que tiene Esta pequeña Condición Entonces ¿Cuál es El número Atómico De B? Si yo sé Que un isótopo Tiene igual Número Atómico 26 El número Atómico De B La primera Es rojo Es 26 Es 26 ¿Por qué Es 26? Porque es Es un isótopo Cumple con El pequeño Concepto De isótopo Que tiene Igual Número Atómico Pero Diferente Número De masa ¿Qué es lo que Hago ahora? ¿Qué bien Enunciado? ¿Cuál es el Número de Neutrones Electrones Y protones Del átomo B Para eso Voy a ocupar Estas pequeñas Fórmulas Pregunto Antes ¿Este es un átomo Neutro O tiene Carga positiva O negativa? Neutro Neutro ¿Qué es Neutro? Enunciado No me dice Que tiene Carga positiva No me dice Que tiene Carga negativa Entonces Yo voy a Asumir O se asume Que es Un átomo Neutro Y si es Un átomo Si es un átomo Neutro ¿Qué fórmula Ocupo? Esta pequeña Fórmula El número Atómico Es igual Al número De protones Y es igual Al número De electrones Entonces Acá lo que hago Es reemplazar Acá Y ahora Lo que me queda Es netamente Calcular ¿No? ¿Cuánto es El número De protones Entonces Para átomo B? 26 26 26 26 26 ¿Y cuánto es El número De electrones? 26 26 26 26 Ahora ¿Cómo calculo El número De neutrones Para este ejercicio? ¿Con qué Fórmula Calcularía? Voy a ocupar El concepto De El número De masa ¿A qué Es igual El número De masa? Si vuelvo Acá arriba El número De masa Es igual A esto Al número De protones Más El número De neutrones Y lo Voy a poner Acá De color Rojo Ahora De acá ¿Qué es lo que hago? Voy a despejar ¿No? De acá Voy a despejar El número De neutrones Es decir Como está Protones Con signo Positivo Va a pasar Este extremo Con signo Negativo ¿No? Y por favor Si lo pueden Calcular Ustedes En su calculadora 31 Sale 31 Ya Esto es igual A 57 Menos 26 Y esto es igual A 31 Y este era El modelo Examen Del grupo Del grupo G Del 2003 Eso me pedía Nada más ¿Alguna pregunta Que tengan Sobre este ejercicio? No Ya ¿Cómo lo vi? Hay un compañero Que no tiene Pregunta Se preguntó ¿Se entendió Lo que hicimos En la clase Hoy día? Si Se entendió Si se entendió Se dio bien Ahora Como les comento Bueno Todos los modelos Examen Bueno Como yo pasé Con ese docente Todo era lo mismo ¿No? Preguntaba siempre Un isótopo Un isóbar Un isóton ¿No? Y cada vez Le subía Un poquito más De complejo Este Este es el ingeniero De los ríos ¿No? Vamos a resolver Otro modelo De un examen Final Que había que ser Uno que otro Artificio Matemático Pero era el mismo Si yo sabía El concepto Podría comenzar A resolver ¿No? Pero ¿Qué pasa Si yo no sé Cuál es el concepto Del isótopo? Entonces Estoy perdido ¿No? No voy a hacer Ni para adelante Ni para atrás ¿No? Debía saber Cuál era el concepto De un isótopo Para comenzar A resolver Este pequeño Modal de examen Ahora pasemos A resolver Otro Modal de examen Pero con un Isótopo Casi lo mismo Pero vamos a ponerlo Un poquito más De complejo Al modelo Si no tienen Pregunta Por favor Pasemos al siguiente Modelo Ya hicimos En la cara 2013 Pasemos al modelo Del Del 2015 Esto Y este es el modelo Del 2015 Del grupo G El semestre 2 ¿No? Así que Lo vamos a copiar Acá Ah vuelvo a recalcar Si alguien tiene El modelo De examen De este grupo El grupo G El grupo I O el grupo Perdón El grupo El grupo AB O el grupo BC Me lo va a enviar ¿No? Y así vamos a empezar A resolver Su modelo A partir de otra clase Si pueden conseguir Sería mucho mejor Ahora ¿Qué es lo que hacemos Este ejercicio? ¿Qué es lo que me hice? Me hice El elemento El número atómico El número atómico 17 Tiene dos Isótopos De tal forma Que El segundo Tiene dos Neutrones Más que el primero Si el número De masa Del primero Es 35 Inciso A ¿Cuál es el número De neutrones Electrones Del segundo átomo? Ahora ¿Cómo resuelvo esto? De la siguiente manera Vamos a copiar Tal cual esto Para que Tenga un formato Esto lo voy a copiar Acá Como me dice acá Que Este El número atómico Es 17 Y son isótopos ¿Cuál es el concepto De isótopo? Es en acá Tienen igual Número atómico Y diferente Número de masa Solo que acá Cambia la cosa ¿No? El número atómico Es 17 El número atómico Es 17 ¿Qué más me dice? A ver Este número atómico 17 A ver Este número atómico Acá va a ser 17 ¿No? ¿Y qué más? Lo que me dice Veamos ¿Qué me dice? A ver De tal forma Que el segundo Tiene Dos neutrones Más que el primero Es decir Acá me dice Que tiene Los neutrones Tiene Los neutrones De Neutrones Dos Pongamos acá Son igual A neutrones Uno Más Doce ¿Y qué más? Dice el enunciado A ver Si el número De masa Del primero Es 35 Entonces me dice Que el número De masa Del primero ¿Cuánto es? Es 35 El número De masa Del primero Es 35 ¿No? Ya Ya tengo Todos los datos Sacados acá ¿No? Me piden ¿Cuál es el número De neutrones Electrones Y protones Del segundo Átomo ¿Cómo resuelvo Esto? Lo primero Que debo hacer Debo calcular El número De neutrones Del primer Átomo Del átomo Ano Una vez Calcule Los números De neutrones Del átomo A Esto voy a Reemplazar A esta Ecuación A esta condición Que me dice Que el número De átomos El número De neutrones Del átomo Dos Es igual Al número De neutrones Del átomo Uno Más dos Y reemplazo Acá Después calculo Lo demás Así que está Más o menos Sencillo ¿Qué fórmula Ocupo acá Para calcular El número De neutrones Primero Voy a ocupar El concepto De acá Basándome En este concepto Para el átomo A ¿Cuánto sería El número De protones Del átomo A? 17 17 Es igual A 17 Muy bien Ahora ¿Cómo calculo El número De neutrones? Ya lo tengo Acá despejado Esta fórmula El número De neutrones Es igual A esto Hay un número De masa Menos El número De protones Lo que hago Es reemplazar Y eso lo pongo Acá A ver El número De este número De neutrones Del átomo Uno Pongamos N1 ¿Cuánto es El número De masa? 35 Menos El número De protones 17 Y me dicen Por favor ¿Cuánto le sale eso? 18 18 18 A ver Esto es igual A 18 Entonces Ya tengo El número De neutrones Del átomo Uno ¿Qué me pide El ejercicio Inciso A? ¿Cuál es El número De neutrones De neutrones Del segundo Átomo? Una vez Yo tengo Esto ¿Qué es lo que hago? Este Los números De neutrones Del átomo Uno Esta Voy 18 Voy a reemplazar ¿En dónde? En esta pequeña Fórmula Así que Esto lo pongo Acá ¿Cuánto sería El número De neutrones Del átomo Uno? Es 18 18 más 12 ¿Y cuánto me sale Eso por favor Si lo pueden Calcular? 18 más 12 Es 20 ¿No? Sí 20 20 Muy bien Me pide Inciso A El número De protones Neutrones Y electrones Ya tengo El número De Neutrones ¿A qué es igual El número De protones Y electrones? Voy a ocupar El concepto Que es un átomo Neutro Así que Voy a ocupar Esta pequeña Fórmula Entonces Lo copio Es acá ¿Y cuánto Es el número De protones Para Átomo B? 17 17 17 ¿No? He ido a doblar Esto Ya hay 17 ¿No? Dejémoslo ¿Y cuánto Es el número De neutrones Sabiendo Que el átomo Es neutro 17 Es igual 17 ¿No? Es igual 17 ¿No? Y hasta ahí Ya resolví El inciso A ¿Qué me pedí El inciso A? ¿Cuál es el número De neutrones? Lo tengo acá Es 20 ¿Cuál es el número De electrones? Lo tengo acá Que es 17 ¿Y cuál es el número De protones? Lo tengo acá Que es 17 ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Cómo hicimos Este ejercicio? No, dije ¿Se entendió Lo que hicimos acá? Pregunto Sí, se entendió Sí, se entendió Aunque no crean Este fue un mal examen Así de sencillo Fue un mal examen ¿Qué es lo que debía saber? Debía saber yo Los conceptos De isótopos Isóbaros Y isótonos Entonces ¿Se entendió? Está claro Porque pasemos Al siguiente modelo De De los tipos De átomos Este fue el segundo Ejemplo Pasamos al siguiente ¿Qué dicen? ¿Lo puede explicar Una vez más? Ya lo voy a explicar Una vez más Muy bien ¿Qué es lo que hicimos acá? A ver Volviendo Al caso Leí el enunciado ¿Qué me dice el enunciado? Me dicen que El número atómico De dos isótopos Es decir Isótopo A Isótopo B Es de 17 El número atómico Es 17 ¿Qué más me dice el enunciado? De tal forma Que el segundo Tiene dos neutrones Más que el primero Es decir El número de neutrones Del átomo B Es igual Al número de neutrones Del átomo A Más dos ¿Qué más dice el enunciado? Si el número de masa Del primero Es 35 Es decir El número de masa Del primero Es 35 Ya lo reemplazan Lo puse acá ¿Cuál es el número De neutrones Electrones Y protones Del segundo átomo? Me pide hallar De este átomo De acá De átomo B ¿Cuál es el número De protones Electrones Y neutrones? ¿Qué es lo que hice? Lo que hice fue lo contrario Lo primero Fue calcular El número De neutrones Del átomo A ¿Con qué fórmula? Con la fórmula Que acá Que el número de masa Es igual a protones Más neutrones Después Despejé acá Neutrones Lo reemplacé acá Y me sale Que el número De neutrones Es igual a 18 Una vez yo tengo El número De neutrones Del átomo A Que es 18 Lo que hago Es reemplazar En esta fórmula Esta fórmula Me dice El enunciado Que el número De neutrones Del átomo A Es igual a 20 Es igual al número De neutrones Del átomo 1 Más 2 Reemplacé El 18 Acá Sería 18 Más 2 Es igual a 20 Una vez tengo El número De neutrones ¿Qué me faltaría? Me falta calcular El número de protones Y el número De electrones Como el enunciado No me dice acá Que tiene carga Positiva O negativa Yo asumí Que es un átomo Neutro Entonces Ocupé Esta pequeña fórmula El número atómico Es igual Al número De protones Es igual Al número De electrones Y entonces Lo reemplacé ¿Cuánto es el número De protones? 17 ¿Cuánto es el número De electrones? 17 Y así hemos terminado Este ejercicio O este modelo Examen ¿Se entendió La explicación? Por favor Si pueden Ahora sí Ya Ahora pasemos A otro modelo Examen Aunque no crean Si yo no sabía De vuelta Si vuelvo a recalcar Si yo no sabía El concepto No iba a hacer nada No podía ir Ni para adelante Ni para atrás Debía saber Que el concepto De un isótopo Que es igual Al número atómico Pero tiene Diferente número De masa Este es el concepto ¿Y cuál es el concepto? Se los puse acá Hasta se los puse Con colores Para que puedan Identificarlo El concepto Y acá Se los puse La abreviación Para que puedan Identificarlo Ahora pasemos Al siguiente modelo Que estaba preparando Acá Y voy a ocupar El modelo Del El de acá Este es el modelo Del semestre Número 2 Del grupo I Que fue tomado En octubre Del 2018 ¿No? La primera pregunta De este modelo Si pueden ver acá La primera pregunta Me decía Indique Cuáles son los Isótopos Indique Cuáles son los Isóbaros Indique Cuáles son los Isótonos Para hacer esta pregunta Yo debía saber Bien claro Los conceptos De isótopos Isóbaros Y isótonos Ahora voy a copiar Este enunciado En la parte De acá Lo voy a copiar Y lo voy a pegar Acá Ya Ahora ¿Qué es lo que hago En la parte acá Más o menos? ¿Qué es lo que debo hacer? Me dice Acá el enunciado Cada letra Mayúscula De la siguiente lista Representa Un átomo Que contiene El número de protones Neutrones Escrito a continuación Lo que hago Voy a hacer Un pequeño cuadrito De mi examen Como está acá Y debo rellenar ¿No? Para el átomo Para la letra A ¿Cuántos protones Tienen? Me dice acá Que tiene Veintiséis ¿No? ¿Y cuántos Neutrones Tienen? Veintiocho Veintiocho Para la letra B ¿Cuántos protones Tienen? Por favor Si le me puede ayudar Veinticuatro El número De neutrones ¿Cuántos serían? Treinta Treinta Muy bien Para la letra C Veintitrés Veintitrés Y veintisiete Veintisiete Para la letra D Veinticuatro Y veintiséis Veintiséis Para la letra E Veintiséis Y veintisiete Veintisiete Para la letra F Veintitrés Y treinta Ahora ¿Qué es Lo que voy a hacer? Voy a ocupar El concepto De acá Que el número De masa Es igual A protones Más Neutrones Esto lo voy a copiar Acá A ver Lo voy a poner Más grande Para que lo puedan ver Ya Ya tengo El número De protones Y tengo El número De electrones ¿Qué es lo que Protones Más neutrones? ¿Qué es lo que hago acá? Voy a sumar Veintiséis Más veintiocho ¿Y eso cuánto Le sale por favor? Cincuenta y cuatro Cincuenta y cuatro El siguiente Por favor Si alguien puede calcularlo Cincuenta y cuatro Cincuenta y cuatro Cincuenta y cuatro El siguiente Por favor Si alguien puede calcularlo Cincuenta Cincuenta El siguiente Por favor Si pueden calcularlo Cincuenta Cincuenta El siguiente Por favor ¿Cuánto es el número? ¿Cincuenta y dos? ¿Cincuenta y tres? ¿Y el siguiente? ¿Cincuenta y tres igual? ¿Cincuenta y tres? Muy bien, ya tengo acá mi cuadrito. ¿Qué me pide enunciar, inciso A? Indique qué átomos son isótopos. Muy bien, para eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a basarme en el pequeño concepto. A ver acá. ¿Qué son los isótopos? La pregunta es, ¿cuál era el concepto de isótopo? Un isótopo era un átomo que tenía igual número atómico. Pero, ¿qué es lo que tenía aparte? Tenía un diferente número de masa. Entonces voy a buscar acá donde una diferencia. Una ecuación, a ver. ¿Dónde está mi diferencia? Diferente número de masa. Ya. Ahora vamos a ver el concepto de isóbaros. ¿Qué era un isóbaro? Lo voy a copiar en el mercado. Un isóbaro era un átomo que tenía diferente número atómico. Y igual número másico. Ajá, exactamente. Este era un isóbaro. Isóbaros. Los isóbaros tenían diferente número atómico. Pero tenían un igual número de masa. Muy bien. Ya sé, ya tengo el concepto de isóbaro. Ahora voy a ver el concepto de isótonos. ¿Qué era un isótono? O era un átomo que tenía diferente número atómico, diferente número de masa, pero tenía un igual número de neutrones. Entonces lo que hago es, el concepto me dice acá, por si acaso, no me estoy inventando. Un isótono tiene diferente número atómico, diferente número másico, pero tiene un igual número de neutrones. Entonces, un isótono, lo voy a pegar. Un isótono. Los isótonos tenían diferente número atómico, diferente. Eso lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. A ver. Pero tenían un igual número de neutrones. En sí, estos tres conceptos están abreviados en estas pequeñas fórmulas, ¿no? Isótopos, igual número atómico. Isóbaros, diferente número atómico, igual número de masa. Un isótono, diferente número atómico, diferente número de masa, igual número de neutrones. Este modelo del 2018, ¿qué me pedían? Me pedían indicar qué átomo era isótopo. En el inciso A. Así que vamos a empezar a resolver el inciso A. El inciso A. ¿Qué átomos son isótopos? ¿Qué átomos tienen igual número atómico? Ahora, el número atómico, ¿a qué es igual? Si vuelvo acá arriba, el número atómico, ¿a qué era igual? Es igual al número de protones, ¿no? Lo voy a copiar acá abajo. El número atómico era... Lo voy a poner en color rojo. El número atómico era igual al número de protones. Lo que debo hacer, debo fijarme cuáles son los protones que tienen igual. Es decir, el inciso A tiene 26 protones. Vamos a poner color celeste, 26. ¿Cuál otra letra tiene 26? La letra A. ¿El inciso A? ¿El inciso A? La letra E tiene 26, ¿no? Sí. Entonces, entonces acá digo que la letra A y la letra E son isótopos. Ahora, ¿cuáles más son isótopos aparte de eso? 24. Voy a poner de color verde. ¿Existe otro 24? ¿Existe? Sí. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir acá? ¿Qué es lo que digo? Digo que la letra B y la letra D son, de igual manera son isótopos. ¿Qué es lo que voy a decir acá? ¿cuál es más es isótopo? La letra C lo voy a poner de color amarillo con la letra F. Estos de acá son isótopos. Así que digo que la letra C y la letra F son isótopos. porque me pide el inciso A indique qué átomos son isótopos. Digo, la letra A con la letra E son isótopos. La letra B con la letra D son isótopos. Y la letra C con la letra F son isótopos. pregunto ¿se entendió eso para que pasemos al inciso B? Sí. ¿Alguien se entendió? Sí. Sí. Muy bien. Al inciso B. Vamos a copiar lo mismo para que ya me afloje la se devuelta. Esto lo voy a copiar y lo voy a pegar. El inciso B ¿Qué me pide el inciso B? Indique qué átomos son isóbaros. Y para eso debo saber el concepto ¿Qué es un isóbaro? Un isóbaro es un átomo que tiene diferente número atómico pero tiene igual número de masa. Así que voy a fijarme en el número de masa. ¿Qué átomos son iguales? La letra A con B A con cuál se dice con B pongamos flor naranja A y B son isóbaros pongo acá la letra A y la letra B Ahora otro átomo la letra C con B con vamos a ver el color este color la letra C con la letra D la letra C con la letra D y otro átomo sería la letra E con la letra F y pregunto el inciso B ¿se entendió lo que hicimos en el inciso B? Sí Muy bien pasemos ahora al siguiente inciso el inciso C el inciso C que me pide el inciso C indique los átomos que son isótonos ¿qué átomo es isótono? el concepto de isótono es que tiene diferente número atómico tiene diferente número de masa pero tiene igual número de neutrones yo debo buscar qué átomos son esos así que voy a buscar acá en la parte del 30 la letra B ¿con cuál sería? si me pueden ayudar con la letra F con la F con la letra F entonces voy a poner acá la letra B y la letra perdón la letra B y la letra F son isótonos aparte existe otro isótono ¿sí? el C y el D el C y el E C y la letra E ahora voy a poner acá en el examen existe la letra C la letra C y la letra E voy a preguntar ¿existe otro isótono aparte de eso? a ver no si veo bien no existe otro isótono este 28 y este 26 es diferente y este era el moral examen del 2018 ¿alguien tiene alguna pregunta cómo hicimos este ejercicio? por favor o si es que se llegó a entender ¿se entendió? ya ¿alguna persona entendió? ¿entonces lo demás no entendieron? ¿se entendió? ¿se entendió? muy bien si se entendió hasta acá fue la pequeña garantía del día de hoy voy a pausar ¿entwig? ¿tales a su attempt yielde en la no entendió